No fue una ni dos, fueron tres intervenciones las que tuvo, el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Después de que trascendiera la noticia de que su hijo tuvo un incidente, los padres de Christopher Levy no habían mencionado nada al respecto. Pero ahora, días después, se dan nuevos detalles de su estado de salud. El 5 de octubre trascendió que el joven de 14 años, Christopher Levy, había tenido un incidente conduciendo un carrito de golf. Esto se llevó a cabo en Weston, Florida, a través de diferentes medios de comunicación. Se dio a conocer que el joven fue trasladado en helicóptero hasta el hospital, algo que se le hacía demasiado raro a los seguidores. Es que los padres de Christopher, o sea, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, no habían confirmado la noticia. A través de redes sociales, nunca dijeron nada al respecto. Pero ahora, días después de este incidente, se supo que la volcadura sucedió. Alrededor de las 2 de la tarde, Christopher iba acompañado con dos jovencitas, una de 13 y otra de 14 años. Aparentemente por la velocidad en la que iban, y al querer dar una vuelta, el vehículo se volteó. Y las dos adolescentes quedaron expulsadas. El que recibió todo el incidente fue Christopher, pues sus piernas quedaron atrapadas bajo el vehículo. De hecho, se dio a conocer un video, en el cual aparece todo el incidente, debido a que fue grabado por una cámara de seguridad de unos vecinos. A través del programa, el gordo y la flaca también dieron a conocer una llamada, que realizaron a un teléfono de emergencia. Al parecer, un amigo de Christopher iba atrás de él en otro carrito de golf. En este audio se puede escuchar como el joven está muy alterado, y más que nada preocupado por lo que dirán sus padres. Estamos en la calle, volteamos el carrito de golf. La operadora responde, te estoy enviando ayuda, quédate en la línea conmigo, espera. Y es en este momento que el amigo de Christopher responde, Está bien, por favor, ¿dónde está mi celular? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Ay Dios mío, mis papás van a estar muy enojados. Y es que ahora se acaba de dar a conocer que el carrito de golf que se volteó, no era ni siquiera de Christopher, era de los padres de su amigo. Cuando llegó el personal médico al lugar del incidente, pudieron notar que las lesiones de las rodillas de Christopher eran mucho más aparatosas de lo que pensaban. Es por esta razón que fue trasladado en helicóptero al hospital. Mientras tanto, las dos adolescentes fueron trasladadas en ambulancia. El hijo de William Levy le llamó a sus padres, y para cuando ellos llegaron, él ya estaba en la camilla. Al ya ser valorado con un poco más de calma, sí se pudo notar que ambas rodillas estaban afectadas, pero no estaban tan mal como al inicio habían mencionado. Hasta este momento, el primogénito de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ha sido intervenido en tres ocasiones diferentes. Familiares, amigos y seguidores de Christopher Levy, se han visto sumamente preocupados por la recuperación que puedan tener o no sus rodillas, ya que la carrera deportiva del joven puede verse muy, muy comprometida con esto. La noche del pasado 7 de octubre, tanto William Levy como Elizabeth Gutiérrez, confirmaron la noticia de que su hijo efectivamente se había tenido este incidente. La famosa pareja publicó un mensaje en Instagram, en donde agradecieron a todo el público que sin conocerlos, oraban por su hijo Christopher como familia. En este mensaje de igual manera agregaron, Christopher es un niño de fe, sabemos que Dios estuvo ahí con él y las demás niñas, y no tenemos más que palabras de gratitud hacia Dios, que nunca nos falla, que él sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida. Es un líder que siempre tenga la sabiduría para usar las bendiciones de Dios, para bendecir a otros. Por su parte, a través de sus historias de Instagram, Elizabeth Gutiérrez subió dos fotografías, en las cuales podemos ver que en ambas son mensajes de recuperación para Christopher. Una es por parte de Telemundo, y otra de Mariela Alcalá. En definitiva, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de vehículos, porque aunque parezcan de juguete, no lo son. Así que si conoces a alguien que tenga un carrito de golf, dile por favor que se cuide mucho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Crees que William Levy y Elizabeth Gutiérrez deban dar más detalles acerca del incidente de su hijo? ¿Crees que el mismo Christopher, a través de redes sociales, deba dar más detalles? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.